Me has de descomentar a mí el Real Madrid de la Champions. No, 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 yo he apostado para que la gente sepa que ayer vio el partido en el hotel de Fábula, estaba contento y dice, dice, oye que mañana, o sea, hoy, faltará un mes para la gran final de Kiev. Y él ya se ve con su Madrid. Ahora ya hablamos de tenis. Es una motivación extra, evidentemente, para Rafa. A mí lo que me sorprendió es la cruza con la cual ahí al final del partido le comentaba a Alex Courreis, a nuestro compañero, que había sido el peor partido de su retorno después de la lesión en Australia, que no se había sentido nada bien, pero Beto, honestamente, acabar el partido como acabó Rafa, con ese poderío en el drive, pocos jugadores. Es que da la sensación de que a poco que alguien le apriete, Rafa tiene como tres, cuatro marchas más. Yo, sinceramente, me voy a mojar un poco aquí, me da ser enfada de Rafa, pero él ha dicho...